Lubeck en el Beach Voy por la banqueta, caminando, los grafitis en las bardas Y el olor a mota se nota, pa' los ojos rojos las gotas El cigarro consume como mi vida corta Voy por la banqueta, caminando, los grafitis en las bardas Y el olor a mota se nota, pa' los ojos rojos las gotas El cigarro consume como mi vida corta A usted que le importa lo que yo haga o deshaga Lo que aquí se hace, aquí se paga, mi hijo no sé nada Voy con mi playera colgada, sabe bien tumbada Las bardas todas grafiteadas y quemadas Por el ambiente que siempre se vive Lo que yo vivo mi pluma lo escribe Buena la letra que convierto en verso Y por eso le sigo, nada me lo impide Tú no decides, decido yo Desde los trece este batalló La marihuana que bien me cayó Estaba triste y me besó La yeca de los trece paseo Sin ser pandillero, tampoco malilla La ruta quemada, los soldados veo De lejos los blindados y las patrullas Te paran, te suben como pinche reo Solo como lobo que a la luna huya Rondando en la noche el ambiente está feo Aquí en mi colonia también es la tuya Voy por la banqueta, caminando Los grafitis en las bardas Y el olor a mota se nota Pal ojo rojo las gotas El cigarro consume como mi vida corta Así las cosas en reynosa, dijeron a que ellos lo sufres o cosas Todos los muertos se van pa' la fosa El peligro, la tranquilidad destroza Yo barrio bajo, solo a tu trabajo Yo no me rindo, yo no me rajo No quise carretera, yo no fui por el atajo Y siendo productivo siento yo que la ventajo Subí de rango, vamos desatados Alerta de bien noche como vedado Una vez más le demuestro lo que me cargo El zombi de la cuadra anda bien recargado La puta pila al cien ando Tengo un toque sote, vayase bien pando ¿Acaso crees que aquí estamos jugando? ¿En este pedo si estamos desde cuándo? El mando uno lo utilizó Eleva dos bancos, tres piso Nos guachan y dicen ahí si son Ahora dime tu última petición Deja en la misma estación La única regla no andar dos y con Por la tarde cuando se oculta el sol Pa' encontrar mesa, ven bien que yo Voy por la banqueta Caminando Los grafitis en las bardas Y el olor a mota Se nota pa' loco rojo las gotas El cigarro consume como mi vida corta Voy por la banqueta Caminando Los grafitis en las bardas Y el olor a mota Se nota pa' loco rojo las gotas El cigarro consume como mi vida corta Ay, 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 ay Luis Arroyo